Tenemos esta reunión que se llevará a cabo, para cual pido un fuerte aplauso para la Jefatura de Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional. Y en representación de nuestra Policía Nacional, tenemos a un comunitario, al mayor, del Carmen Aunot, el encargado de Asuntos Comunitarios de Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional, para cual le pido un gran fuerte aplauso. A los oficiales superiores que lo acompañan a él también. A los dirigentes comunitarios, ustedes mismos, de aquí, de la Ribera de la Policía Nacional. Con nosotros también lo acompañan los voceros de varios seguros. El pastor Otoniel Abreu, de la Correña. Quien le habla, que es el segundo vocero, Rommel Gutiérrez. El señor Alcadio Gómez, tercer vocero. A la derecha mía, tengo aquí, al presidente de la Fundación Toda Una Voz, Tony Guante. A los presidentes comunitarios, Anthony Moreta. A nuestro amigo incansable de Toda Una Vida, Rafael Bautista. Al presidente de los Derechos Humanos, Arimendi Hernández. Al encargado de la Cruz Rojas, de los Tres Brazos, Sandro Reynoso. Y la pastor Eliana Mercedes. Inmediatamente, para que se vaya desglosando esta reunión, lo voy a dejar en manos del mayor, del Carmen Arnold. Para la cual pido un fuerte aplauso. Yo quiero que iniciemos, pero primero, antes de que iniciemos, necesito una voluntaria que me le pase lectura a este pequeño parque. Podría ser usted. Alguien que desanime y... Ok. Ok. Lo hace en voz alta. Si hace en silencio, se escucha mejor. Ok. Luego, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Únicamente lo detenido. ¿Eh? Exactamente. Eso es igual. Luego, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Se reunieron allí los demás sacerdotes. Los ancianos, líderes y los maestros de la ley. Pedro siguió a Jesús a cierta distancia. Entró al patio de la casa del sumo sacerdote. Allí se quedó con los guardias y se sentó cerca del fuego para calentarse. Luego, los jefes de los sacerdotes y todos los miembros del consejo buscaban alguna excusa para condenar a Jesús, pero no lograban encontrar ninguna. Muchos dieron testimonio falso contra Jesús, pero no coincidían. Algunos dijeron, esa falsa acusación, los escuchamos decir, voy a destruir este templo que los hombres han construido y en tres días voy a construir otro sin ayuda de ningún ser humano. Pero este testimonio tampoco coincidía con los otros. Luego, el sumo sacerdote se levantó y frente a todo le preguntó a Jesús, Jesús, ¿acaso no vas a responder qué significa lo que estos están diciendo en contra tuya? Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Bien. Yo soy el mayor del Carmen Arnó. Manejamos los asuntos comunitarios y el programa de barrio seguro para la zona oriental a través de la policía nacional. Y los hemos invitado a ustedes aquí. Y para que esa invitación sea efectiva, pusimos a cada uno de ustedes en nombre de la pastora, a cada uno de las manos de Dios. Y esa lectura que pasamos ahí, habla sobre el encuentro, la reunión, la trayectoria de Jesús ante la ley. Por lo que, para que iniciemos, el aplauso de ustedes debe ser más grande que todo lo que han dado. Vamos a ver. El aplauso para ustedes. A Antony Moreta, presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de esta área donde estamos, al señor Martín, un comunitario, al señor presidente de los derechos humanos, a nuestro hermano Ariméndez Hernández, a nuestro hermano Arcadio Gómez, un hombre trabajador, también a nuestro hermano, segundo vocero también, Rómez Gutiérrez, a nuestro hermano, también Guante, que es dirigente comunitario de aquí, de la comunidad, a Rafael Bautista, al joven de la Cruz Roja, y a Otonier, pastor y presidente del Consejo de Desarrollo Barriar, los tres están aquí, Rómez, Arcadio, Otonier, los tres que conforman el Consejo de Desarrollo Barriar al frente de la comunidad. De manera que, al supervisor de aquí, de la comunidad, que quise que se ponga de pie, que es el responsable. Siempre que tú veas un Sena por ahí, o un Ferreira, búscalo allá abajo, en Barahona. Quería haber comido, quería haber comido Pilapi allá. Ya, gracias. Pilapi con coco. Más Pilapi ahora, porque el lago de Riquillo ahora, que es más grande todavía. También a Ozuna, los Ozuna hay que buscarlo para acá arriba, después de Monte Plata por ahí, el Seibo. El Seibo. Entonces ahí están los dos, el supervisor y el comandante Sonar de aquí. También tengo aquí al, al primer teniente, al civil de Olivero. Olivero, que se ponga aquí al frente. Póngase acá, Olivero. Olivero, Olivero de los habitantes, cuando aquí me dice que había mucho arroz, en aquellos tiempos, y que él pasaba, como se llama el propietario, que era dueño de toda esta finca. Listo. Vamos a ver. Esa es su esposa. Póngase de pie. Póngase de pie. Párese de pie. Párese de pie, doña. Vamos a darle un aplauso fuerte. ¿Cómo es el nombre suyo, mi doña? Mi nombre es Anailma Jiménez Alcántara. Usted nos puede dar un mensajito de un minuto. ¿Cómo era esto antes aquí, al frente de ellos, para allá? Dios le da la oportunidad. Como lo saben todos, aquí, lo que conocen aquí... Vamos a darle un aplauso, que tengan la fuerza. Era lleno de agua. Eran lagunas. Eran arroz. Eran yautías. Eran lagunas. Todo. Eran lagunas. Eran lagunas. Hasta llegar casi nunca al control. Y mucha sangrihuela. Mucha sangrihuela. Mucho cangrejo. Se metían abajo en mi cama. Mucho pineo. No, no había que ir. Yautía coca. Y con eso lo manteníamos. Yautía coca con huevos y chocolate. Bebíamos mucho. Aquí él ayudó a mucha gente. Cuando él fue dueño de esto, desde el puente hasta su vida, aquella subía, terminando casimente a salir a la calle. Es decir, que fue un viejo que aquí murió. Tiene... Va a tener nueve años. Y le agradecí... Vivo. Y le agradezco muerto hasta el día de mi muerte. Porque yo vine aquí. Y cuando él me conoció, tenía cuatro años trabajando en un negocio conmigo. Y él me miró. Nos simpatizamos. Y yo le dije que los mismos pasos que había de aquí a donde él me iba a llevar. Había de allá para acá porque yo lo que hacía era que trabajaba. Me dijo, no le ofrezco más nada. Le ofrezco un rancho, la ayuda para su tío y una camita de campaña que tengo porque él era reparador de línea de telecomunicaciones. Yo le dije, a mí no me importa de cama, si tú duermes en el suelo, ahí yo duelo. Cuando yo me fui con él, ya él a mí me dijeron que yo me rodaba casa, que yo me rodaba cama, que yo me rodaba trato. Yo creo que la verdad muchas cosas. Y bueno, cuando yo la aguanto, hay palo y hay piedra. Si me da, yo tengo dos brazos. Si a eso es que está acostumbrado, me va a dar. Vamos a dar un aplauso a la señora por el pensado. Pues estamos murió. Hace un peso. Y aquí estoy. Sé lo que es la linda, sé lo que es estos terrenos, que no es una gran cosa, pero cuando trataron de caer, se lo van a quitar. ¿Cómo he hecho un intento por lo que es? Gracias, mi mamá. Gracias. Muchos somos testigos de lo que ella está diciendo. Es la realidad. que no es la verdad. No duramos mucho, no juntos. Así como nos hablamos. 50 años. 30 años y tenemos un hijo de como de como de 32 gracias mi mamá gracias vamos a dar otro aplauso señores lo importante es que todos los que estamos aquí todos somos hijos y hijas de dios porque verdaderamente hay que reconocer que todos somos habitantes de este espacio que hemos venido a esta tierra primero tengo que decir eso porque todos y todas tenemos tenemos un pasaporte está fechado de cuando nacemos pero no sabemos cuándo nos vamos verdaderamente nada traemos y nada nos vamos a llevar porque la única herencia que tenemos nosotros como ser humano la única herencia que tenemos es el don de vivir en una tierra apretada el don de compartir unos y otros con los demás el don de servirnos uno hacia los otros y poder compartir los mejores momentos y poder también dividir los momentos más difícil de manera que nosotros como agentes de policía comprometido y asumiendo la responsabilidad de tener que perfilar a su máxima impresión un sistema de seguridad ciudadana acorde con la familia de nuestra nación pues estamos llamados nosotros a unificar los esfuerzos necesarios a fines de poder desarrollar planes de trabajo integral y ese es el plan de la policía nacional porque la sencilla razón de que nosotros debemos tener un abanico más amplio de agentes de policía pero lo que va sucediendo es ese ese ampliamiento del número de agentes de policía 37 mil agentes de policía para la república dominicana con más de 9 millones de habitantes y 3 o 4 millones de extranjeros implica que nosotros tenemos una sobrepoblación y necesitamos de la integración de más agentes de policía para un sistema de seguridad ciudadana pero si nosotros analizamos al año 1930 durante la instalación del gobierno de rafael de unida trujillo nos vamos a dar cuenta de que menos de un millón de habitantes habitaba en la república dominicana para ese entonces lo que implica que se gobernó con mano dura pero que a la salida de rafael de unida trujillo para el año 1961 teníamos un millón trescientos mil habitantes la república dominicana y que ese millón mil trescientos mil trescientos habitantes trescientos mil habitantes los trescientos mil estaban centralizados en lo que era el distrito nacional y un millón dividido para toda la provincia de la república que implica eso que nosotros a la fecha debemos tener un gran número de agentes pero que implica eso que para el 2 de marzo del año 1936 la policía nacional funcionaba como policía municipal a su fin de que al crecer la población necesitaba de aumentar su número de agentes y debía crearse la policía nacional y entonces se crea para el 2 de marzo del año 1936 se crea la policía a nivel de la nación ahora estamos cumpliendo los 76 años de nuestra institución al servicio de nuestro país cuál es el dilema el dilema es que toda la vida nos la pasábamos dando servicios de las oficinas esperando que los casos pudieran suceder para empezar a buscar soluciones el dilema debe cambiar y el dilema a cambiar se llama que un policía debe trabajar integrado en la comunidad y hemos hecho la intervención atendiendo a instrucciones de nuestro señor jefe de la policía mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez a través de instrucciones de nuestro director regional de santo domingo oriental general de brigada luz en su aldisco crea hemos iniciado que se llama el contacto de la policía con la comunidad tenemos un levantamiento el levantamiento tiene como como normativa tratar de recoger las informaciones necesarias y las inquietudes necesarias en las cuales nosotros podamos brindar un servicio con grande eficiencia hacia ustedes pero un jefe de policía que no espera en la jefatura de la policía nacional para buscar solución a las situaciones sino un jefe de policía que se desplaza por todas las comunidades por toda la provincia por todos los sectores con el objetivo de tratar de acalorizar el día a día con la población a fines de que podamos nosotros lograr la verdadera protección a la vida estamos llamados nosotros como agentes de policía a proteger la vida de los seres humanos y a proteger los bienes el dilema de policía proteger vidas y propiedades de manera que nadie está llamado a despojar la vida a nadie el único dueño de la vida es dios y es quien da la vida a través de la concesión natural del hombre y la mujer con el permiso de dios de manera que es el que está llamado a quitarle la vida al ser humano por la muerte natural nadie está llamado a quitarle la vida a ningún ser humano y por eso es que hacemos acuerdos y trabajamos en coordinación con los integrantes de los comisionados de los derechos humanos porque estamos defendiendo el derecho a la vida por encima de todos de manera que este plan de trabajo tiene como normativa tratar de identificar y podemos integrar nosotros días a día con ustedes en este plan de trabajo el jefe de la policía estará recogiendo la comunidad de los tres brazos para el sábado 21 sábado 21 estará con toda su comitiva de la jefatura de la policía nacional interviniendo a los tres brazos es una jornada social de policía con comunidad y este es el plan de la jornada este plan de jornada hacia ustedes en el cual nosotros podamos desarrollar un programa más eficiente a lograr reducir a su máxima presión la violencia intrafamiliar en los hogares cuando vamos a tener mejores policías mejores guardias mejores servidores públicos mejores servidores privados cuando podamos nosotros lograr que nuestra familia puedan ingresar jóvenes llenos de ética de moral y apegado a la normativa y que repiten nuestra constitución y la ley vamos a tener mejores policías pero cuando vamos a lograr eso cuando el padre se empeñe de que su hijo debe estar bajo la tutela de entonces estamos llamados a tratar de buscar soluciones no podemos seguir esperando de brazos cruzados ver cuántas mujeres van a caer durante el año 2012 tenemos que nosotros aplicar la alternativa y entender que tenemos que buscar la solución para reducir a su máxima presión la violencia intrafamiliar en la cual la mujer ha sido la mayor perjudicada en toda esta situación 2011 cargado de violencia cuáles fueron la mayor lo mayor la mayor a perder la vida las mujeres entonces nadie está llamado a maltratar ni agredir a la mujer porque todos somos hijos de una madre hay aquel que diga que ha venido porque únicamente es hijo del hombre si no tuviera una madre para no habitar en la tierra cuando tratemos de agredir a la mujer debemos pensar que tenemos una madre y que la parte más sencilla la parte más débil por encima de todo de manera que estamos llamados a aplicar medidas de reducción de violencia en la cual podamos nosotros reducir a su máxima presión la problemática de la violencia en la cual podamos salvar más vida de mujeres y tenemos huérfanos en nuestro país porque la madre no existe porque el esposo le despojó la vida y en velarán por ello quienes serán ellos mañana serán hombres ser y trabajadores porque tendrá la protección de una madre la protección de un padre eso no aumentará a nosotros más ser delito entre mayores buscamos la pérdida de mujeres o entonces más se va a aumentar entonces la protección a esos jóvenes y ella integración a la sociedad de manera sana y saludable estamos llamados nosotros aplicando a las áreas culturales las iglesias y tratar de buscar esa alternativa de manera que para el señor jefe de la poesía intervenir el sábado 21 9 de la mañana estaremos utilizando la aquí la entrada de aquí desde el club de los billeteros hasta aquí a la defensa civil o mejor dicho a la entrada del destacamento principal ahí de aquí de los tres brazos estarán desfilando los cadetes de la poesía la poesía el señor jefe de la poesía los clubes deportivos las organizaciones comunitarias los centros educativos tanto públicos como privados y la población porque queremos integrar a los jóvenes porque son ellos los que reciben la amenaza día a día a caer en la delincuencia por eso estamos desarrollando ese plan de trabajo a los fines que podamos entregar a la mayor cantidad de jóvenes posible en este en este esquema de trabajo iniciaremos nueve de la mañana desde la entrada de los tres brazos club de los billeteros hasta la calle p pablo de luda de manera que en el play de aquí de los del club de los billeteros los jóvenes que puedan entonces practicar deporte el señor de la policía hará un espacio para jugar con los jóvenes en ese espacio ahí ese día en el club de los billeteros porque no vamos a hacer así porque es un plan totalmente alternativo e integrativo pero a verá entonces ahí también en la dirección de batelato central va a haber de 40 a 50 médicos que van a dar servicios totalmente gratuitos y la entrega de medicina totalmente gratuita a las personas que van a asistir porque nosotros hemos iniciado aquí porque entendemos que esta es la parte más necesitada y queremos que esta sea la parte más a participar y que los beneficios necesarios para la apertura puede intervenir y esta población sea la más la más beneficiada en todos en todos sus espacios de 40 a 50 médicos estarán trabajando con todas las consultas generales en ese punto pero también el señor de la policía hemos estado identificando quienes tienen discapacidad porque el señor de la policía le va a hacer la donación de la silla de ruedas para esa persona que tenga el problema y lo que tenga el problema de la vista también va a haber un equipo para chequearlo y también le van a hacer la donación de los lentes eso es el plan de trabajo de la jefe de la policía nacional y venimos haciendo este plan de trabajo desde que antes de que el jefe de la policía fuera jefe de policía siendo director regional de aquí de santo domingo oriental de manera que exámenes de la vista donaciones de lentes para ese para ese espacio pero también como es un día de convivencia vamos a colocar una oficina móvil que va a estar en la avenida con protección de policía cuerpo de bomberos defensa civil roja policía que van a estar vigilando para que los niños y las niñas se puedan bañar en ese espacio durante el día porque tenemos nosotros acercarnos proteger a esos niños para que no lo hagan con música dañina sino que lo van a hacer de manera sana y saludable las iglesias están llamadas a integrarse todas las organizaciones comunitarias porque esto es un plan sano de trabajo y tenemos un testigo y es nuestro jesucristo de manera que ahí tendremos entonces colocado paulatinamente también una dos canchas de balonceto esas dos canchas de balonceto todos los jóvenes que practiquen balonceto podrán jugar allí en ese espacio y después ya que haya transcurrido la actividad para el 21 vamos a hacer entonces esquemas en los cuales podamos traer policías que intercambios aquí con los niños de aquí para tratar de ir entonces creando ese esquema de trabajo del policía con la comunidad estamos llamados y por eso hemos parado al supervisor por instrucción de generar su ardil al comandante destacamento frente a ustedes porque ellos tienen que brindar ese servicio y por eso se han estado desplazando de ayer conjuntamente con ustedes con nosotros aquí y que este plan de trabajo que lo tomamos desde aquí de la de ese puente hacia afuera este es el segundo modelo de trabajo y que el segundo modelo de trabajo continuará de mañana a de mañana y lunes hasta salida de arriba la planta de gas ese es el que este viene siendo el segundo modelo porque todos vamos a hacer el plan de trabajo pero que le vamos a dejar un teléfono que si tiene un problema de violencia intrafamiliar que si hay una situación de manera privada que no la quieran dar a conocer aquí en el público que puedan comunicarse con nosotros y de manera que podamos entonces darle un servicio con eficiencia no permitan que la cosa no sucedan sabiendo que tenemos quien nos pueda sacar le vamos a dejar un teléfono en el cual si tiene alguna algún caso que sea de manera confidencial podamos buscar la solución y que únicamente es el testigo a saberlo si a nuestro dios le vamos a dejar ese número de teléfono ahora lo que tenga una información de manera de manera pública la podrán expresar aquí y la podemos escuchar le hablé de que va a haber dos canchas de baloncetos dos piscinas van a estar instaladas allí los 40 50 médicos van a estar para el servicio de ustedes pero también vamos a tener entonces malla de bolivor para que las jovencitas puedan también jugar en este espacio son muchos aportes que haberán ese día el plano más o menos un contexto de esta parte que van a ser integradas hemos tratado de identificar porque no queremos para que esta cosa sea sana y saludable en el levantamiento casa por casa hemos hecho una relación de la mujer embarazada no le hemos preguntado cuál es el color si es pobre si es rica de dónde viene la hemos contabilizados a todas porque señores de la policía durante el acto en la actividad en el acto en vivo que van a entregar sus canastillas cada uno de manera que nosotros iniciamos con ustedes y no finalizamos porque las inquietudes que vengan en manada desde hacia hacia así se vayan encadenando que iremos viendo buscando solución recuerden hay un padre que quería y hay un padre que no creía hay un padre que no creía porque no creía porque el hijo al cumplir los 18 años está en la droga está en la delincuencia está en las naciones y ese padre tiene que andar por los cuarteles por la fiscalía por las cárceles buscando a ese hijo por ese hijo también conlleva que su padre se desprima se lleve a la depresión y también pueda morir por sufrimiento pero la primera llamada a morir es su madre porque no aguanta los sufrimientos el hombre más fuerte ante la situación y siempre la mujer es la primera a morir por los sufrimientos de sus hijos cuando el padre nunca crea ese padre nunca cría entonces hay un modelo de padre que siempre cría ese padre que educa a su hijo se empeña por su hijo representa a su hijo su hijo va a la iglesia está en las áreas culturales cumple los 18 años forma familia y forma familia sana y también continúa aplicando la metodología de normativa a su hijo para que siempre entonces ese padre ese hijo no es un problema para su padre si no es un bienestar para su padre y también fortalece su nombre porque todo saque está llamado a construir su nombre aquel que construye su nombre aún a la tumba se va y a la tumba se lo llevarán porque hablan de martín luther king porque fue una persona que se empeñó por defender la raza negra un luchador un trabajador entonces por eso nos van a recordar porque recuerdan a duarte sánchez y mella porque se entregaron para liberarnos a nosotros entonces cada quien está llamado a construir su nombre hay personas que han hecho tantas cosas malas que cuando aún están en el cementerio en la tumba alguien quisiera borrar porque no quisiera ver el nombre de esa persona por tanto daño que uso todo el mundo está llamado a construir su nombre y para construir nombre únicamente tenemos que cumplir y dedicarnos a trabajar a luchar y a trabajar íntegramente de manera que le pediría a ustedes a ustedes que luchen cuanto sea posible porque es un hijo de ustedes no vaya a la droga porque eso es un hijo que se pierde decirle a ustedes que traten que un hijo de ustedes no sea parte de una pandilla de una nación porque es un hijo que se pierde tratar de decirles a ustedes que si tienen un hijo que puedan saber que usa arma chilena o arma ilegal o arma blanca o arma de equiposa puedan sentarse con su hijo y entender que es su hijo y nunca digan una palabra que he escuchado a padre decir yo no puedo más porque irresponsable es usted que dice yo no puedo más que trajo su hijo por la concesión natural que Dios le dio el permiso y que usted no le dio no lo ayudó a crecer y ahora dice no puedo más usted no puede decir esa palabra de ese lujo porque usted es irresponsable ante la situación de manera que nosotros todo el que trae su hijo al mundo está llamado a hacer los aportes necesarios para lograr que su hijo sea bueno pero también hay una parte importante que debe existir mutuamente que es el respeto entre la pareja y esa parte tenemos que tratar nosotros de ser filada y es que el respeto mundo debe existir los recursos del hombre que con sacrificio y trabajo consigue deben ser respetados pero el hombre está llamado a hacer los aportes necesarios para su familia pero la mujer está llamada a no jugarlo en el casino en el villar o a demarbaratarlo o consumirlo porque es el dinero de la casa es un espacio que hay que respetarlo y que hay que cumplir hay un modelo de mujer que se va a lo formado ni ahora con su hijo es un andador eso es un peligro poner a su hijo en el peligro de manera que todos ustedes están llamados a participar el sábado 21 9 de la mañana con el señor jefe de la policía para que todos participemos este es un plan de trabajo en coordinación con los líderes comunitarios con nuestras iglesias a la cabeza porque para nosotros las iglesias son de tratamiento porque son de tratamiento porque los factores salen a la calle a buscar jóvenes que de una manera u otra han estado metido en la delincuencia y con sacrificio y trabajo logran evangelizado y después lo hacen de personas malas a personas buenas y de servicio de manera que yo soy el mayor del carmen arno dispuesta a trabajar con ustedes 24 horas he caminado muchísimas provincias con el teniente libero con la raza armada que está acompañando y a donde quiera que hemos ido gracias a dios porque lo hacemos en la mano de dios hemos salido bien y aquí esperamos salir mucho mejor porque estamos más cerca de nuestra casa muchas familias de nosotros viven aquí y todos somos una familia porque todos somos hijos de dios recordamos adán y evan como los primeros habitantes los obedientes de jesús pero todos somos una familia con apellidos diferentes procedentes de provincias diferentes de familias diferentes pero todos somos de manera que quisiéramos dejarle dichos a ustedes que cuenten con un policial dispuesta a trabajar el día a día con ustedes y con una policial dispuesta a trabajar frente a ustedes porque aquel que da la espalda al problema el problema acabará con él aquel que le dé el frente al problema podrá resolver el problema y el problema no será una situación y recordar que su vecino su hermano más cercano con el cuadro que compartir porque tenemos que desarrollar esa convivencia que cuando el hijo del vecino esté caminando el paso malo hacer que ser vecino y dígaselo o agarra ese hijo y siéntelo y no diga no me importa porque no es mí porque cuando usted no esté él enseñará de lo que sabe al suyo hay que tener mucho cuidado con eso importando nosotros siempre que tenemos que compartir la cosa buena y que tenemos que ayudar al otro y recordar que cuando abrimos la puerta de nuestras casas y vemos a nuestro vecino como nuestro hermano pues entonces nosotros estamos llevando energía positiva cuando aún vemos un enemigo queremos doblar a dos esquinas porque es la persona contraria a nosotros perdonar no implica ningún gato perdonar es simplemente a decirles a dios y a la persona yo te perdono se cierra un capítulo se cierra un capítulo aún cuando nos perdonamos tenemos un capítulo abierto a las recordias a la amenaza a la destrucción de nuestros hijos porque los enemigos de nosotros serán los enemigos de nuestros hijos de manera que vamos a buscar la paz y la propiedad unidos cada uno de nosotros y siempre ponernos la mano de dios recordar que somos pasajeros y que la única herencia que tenemos es vivir en esta tierra prestada y que nuestro pasaje es nuestro pasaporte sabemos cuando nos vamos nada trajimos nada nos vamos a llevar aprendamos a compartir lo que tengamos sábado 21 a todos le esperamos que dios le cuide que dios le proteja hoy mañana y siempre teléfono